Cristo Redentor Internacional TV Glorificando el nombre del Señor en las naciones Desde San José, Costa Rica Cristo Redentor Internacional TV presenta Al evangelista Gigi Ávila Con un mensaje poderoso de la Palabra de Dios Y de madrugada, cuando era muy de noche, estaba en el monte arriba Ni techo tenía Sonríase, el Señor le ama Y arriba, y ellos observaban eso, estaban con él todo el tiempo Llegó un día que no pudieron resistir más y le dijeron Señor, enséñanos a orar Y el Señor le dio un patrón de oración Entendamos esto claro Esto no es para repetirlo de memoria De memoria repetíamos poesitas cuando éramos nenes Ahora no Ahora hemos entrado ya en madurez espiritual Y hablamos a Dios de lo profundo de nuestros corazones Y conforme a la Palabra Pedro en una ocasión dijo Si alguno habla Eso incluye oración Si alguno habla Hable conforme a la Palabra de Dios Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo Y si no puede hablar así Pues cállese la boca Toca cuchillo en la garganta Como dice la Biblia Porque mejor es hablar conforme a la Escritura Y si no callarse Porque va a hablar cuatro pamplinas Y cuatro cosas que Lo que hagan es entorpecer Y dañarlo de Dios Mejor no hablarlo nada En boca cerrada Dice el puertorriqueño Que no entran moscas Gracias a Dios Pero el que hable Hable conforme a la Palabra Y el que ora Tiene coral conforme a la Palabra también Porque el que ora está hablando Enseñanos a orar Jesús le dio un patrón de oración Que le llamamos el Padre Nuestro Un nombre muy bien aplicado Un patrón de oración Eso no es para repetirlo de memoria Usted no ve nunca a los apóstoles Que oyeron esa enseñanza Repetir de memoria al Padre Nuestro Nunca usted ve en el libro de los hechos A Pedro repitiendo el Padre Nuestro Ni diciendo a nadie que Repite el Padre Nuestro Nada de eso Son inventos religiosos de esta época Pero el Señor le dio un patrón de oración Para que pudieran orar En la perfecta voluntad de Dios Y si estuviamos con cuidado Ese patrón de oración Encontramos Que está dividido En siete reclamos especiales Que Dios da Y fíjense que el siete Este es el número de la plenitud de Dios En esos siete puntos Que establece el Señor En el Padre Nuestro Está la plenitud De lo que Dios espera Usted cubre su oración Para ser en oraciones efectivas La oración del justo Orando eficazmente Puede mucho ¿Qué puede decir con toda seguridad? Lo puede todo Porque Cristo dijo Todo es posible Para el que crea Y todo lo que pidas Creyendo que lo has obtenido Será hecho ¿A nada lo que le llaman? ¿Cuántos tienen esa autoridad? ¿Cuántos levantan la mano y dicen Esa autoridad está en mí? Esa autoridad está en mí Completita Completita Esa autoridad está en mí Ayuda a ponerle manifiesto Bendito sea Dios Incluye el Padre Nuestro La plenitud De los puntos Que debemos orar Día a día En estas oraciones Ahora Hay siete puntos decisivos Vamos con el primero El primero Jesús dijo Cuando ores Ora al Padre Dijo Y cuando le enseñó El Padre Nuestro a ellos Hizo hincapié en la oración En Mateo 6.6 Dijo Cuando ores Ora al Padre Y el Padre Nuestro dice Cuando ores Di Padre Nuestro La oración va dirigida Directamente al Padre No a San Pascual Bailón Ni a San Antonio Sorrías Ni a San Judas Ni a San Martín Ni a San Martín Ni a María Aquella mujer Santa y pura Que fue madre De Jesucristo Hombre No habla de criaturas En ninguna clase Oración Al Padre Creador De todo lo que existe Cuando ores Ora al Padre Y di Padre Nuestro Que estás en los cielos Dice que ese es el primer punto Clave y decisivo Del Padre Nuestro Que toda oración Va derechita A Dios A nadie más Mire el pueblo de Israel Sabía eso Hermano Desde el Antiguo Testamento Jesús se lo enseñó A sus discípulos En forma detallada Pero ellos lo sabían Desde el Antiguo Testamento Cuando usted ve En la Biblia Del pueblo de Israel Con todos los errores Que cometieron Y con todas las rebeliones Que tuvieron Cuando los veo orándole A San Moisés O a San Elía Cuando los veo orándole A San Samuel O a San David Nada Nunca Nunca fueron tan torpes Como eso Alá, pero ¿Verdad? Ellos sabían Que no había Un solo Dios Y estaba en los mandamientos Un solo Dios Uno, uno, uno Y había que amarlo Con toda nuestra alma Y con todo nuestro espíritu Y todo lo que hiciéramos Que no fuera directamente Se dio Era idolatría Ellos sabían eso Sabían que la idolatría Les costaba el infierno Hoy en día La multitud en la tierra No saben eso Multitud en este país No saben El primer punto Y repiten de memoria El Padre Nuestro Que les dice Cuando ores, ora Padre Nuestro Que estás en los cielos Le dice aquí en el coral Y lo repiten de memoria Y después claman a María Y a San Judas Hasta Dios Porque tenemos que hablar esto No estamos tratando Ofender a nadie Ni insultar a nadie Estamos tratando De dar una verdad Para los que están en error Se corrijan Y se salven Y escapen De la condenación Nunca enseñe Por contiendan Nunca enseñe Por insultar a nadie Y nunca enseñe Por dejar en vergüenza A nadie No hermano Ese no es el Espíritu El Evangelio Enseñe Porque usted ama A los que están equivocados Y quiere que se arreglen Y se salven Se ha glorificado En nombre de Dios Ahora Jesucristo abundó en esto En una forma muy especial Hay dos textos específicos Anótenlos bien Mateo capítulo 6 Verso 6 Y Juan capítulo 14 Verso 13 al 14 Jesús abundó en eso Nunca dijo Repite de memoria Al Padre nuestro Pero dijo Cuando oras Oras al Padre Ese es Mateo 6 Verso 6 Cuando oras Ora al Padre Nada más Sea la oración dirigida Ahí está el tiempo Pero en Juan capítulo 14 Verso 13 al 14 El Señor dijo estas palabras Y todo lo que le pidas Al Padre Fíjense como vuelve de nuevo Con el mismo asunto Doctrina elemental Del Evangelio Y todo lo que le pidas Al Padre En mi nombre Yo lo haré Ahora te dice Que hay un mediador Que va a llevar Tus oraciones al Padre Todo lo que le pidas Al Padre En mi nombre Dijo eso Yo lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Y el verso 14 Si algo pidierais En mi nombre Yo lo haré Y repite de nuevo La enseñanza Buen maestro Repite Se le meta profundo A la persona Lo profundo de su ser Quiere decir que el Señor Enseña que la oración Toda oración Va al Padre Y si no va en el nombre De Jesucristo No llega Ni el techo de la casa Para recibir la oración A cualquier criatura Llámese como se llame Su oración Es una oración Rebelde Una oración herética Una oración Que pone a Dios Por mentiroso Eso es serio hermano Una oración Envuelta en idolatría Y el diablo La aprovecha Para engañar Y uno se mete El que le viola Su palabra Lo deja aquí decir Se pone usted A orar a cualquiera Que se murió Varón o mujer Le abre una puerta Al diablo Para que alguien Se le manifieste Y le diga Yo soy Teresa Yo soy San Juan Yo soy Pablo Yo soy María Yo soy Pedro Y le engaña a usted Y le envió al infierno Porque Jesús enseñó Claro Está aquí en la Biblia Cualquier Biblia Hasta la Biblia De los testigos Jehová está así Alávelo Si se equivocan Porque le da la gana También Eso está ahí En todas las escrituras Las escrituras Bien claras Cuando ores Ora al Padre Y lo que le pidas Al Padre En mi nombre Yo haré El apóstol Pablo Que entendió eso Muy claro En 1 Timoteo Capítulo 2 Verso 5 Dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Es decir Que no llega a Dios Una oración Sino va en el nombre De Jesús Ese es el nombre Que es sobre todo Nombre Delante de Él Se doblaría A todas rodillas En el cielo Y sobre la tierra Hasta el arcángel Miguel Tiene que doblarse Delante de Jesucristo Hay gente que no entiende Pero Jesucristo No es ningún personaje Cualquiera Ninguna criatura Cualquiera Ningún profeta Cualquiera Es Dios mismo Cuando encarnó Aquí abajo Para mostrarnos La gloria del Señor Dice que la persona De Jesucristo Es Dios Todopoderoso La persona del Padre Dios Todopoderoso Y la persona del Espíritu Santo Que es el que está aquí ahora El Espíritu Santo Es el que está aquí ahora ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto le ama ese Espíritu Santo? Te bendecimos Y te alabamos Y te glorificamos Da no entendimiento Es Cristo Sí Mediante la persona del Espíritu Santo Él está aquí Porque el Espíritu Santo Es Dios Y Cristo es Dios También Uno solo Aquí está el Padre Sí, aquí está el Padre En la persona del Espíritu Santo Palabra Lo que Él vive Pero cuando es cuestión de orar Establecemos Una diferencia Entre las personas De la eternidad Padre En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Y oramos Y lo que oramos Por ahí va para arriba Mire, lo que oramos En esa forma Va para arriba Como perfume Como perfume Lo almacenan arriba Eso está en la Biblia Lo almacenan arriba Se ha glorificado El nombre de Dios Segundo punto El primero dice Padre Nuestro Que estás en los cielos Ahí va la oración Directa a Dios Y ya usted sabe Que tiene que decir En el nombre de Jesucristo Clamo a ti Y el segundo punto Santificado sea tu nombre ¿Qué es eso? Alabanza Y sí Que antes Antes de comenzar A pedir Nosotros somos Los más pidiones Del mundo A veces Se nos olvidó Hasta dirigir la oración Y empezar a alabar Y empezamos a pedir Señor mira Dame esto y esto Y no lo hemos ni saludado Alabre Que el Señor le ama Antes de pedir nada Los últimos cinco puntos Son peticiones Pero los primeros dos son Dirigir en el nombre de Jesús La oración al Padre Y El segundo Alabarlo Dios vive en la alabanza De su pueblo Quiere tener efectividad En su oración Alabe a Dios Y según va Pidiendo Sigue alabando Y pidiendo y alabando Y pidiendo y alabando Y entre más duro Alabe mejor Alabe lo que Él vive Hay gente que se enoje Si usted le dice Que la ven en voz alta Pero no se enoje Porque enojado Va a entrar en el cielo Cuando entremos al cielo Dice la Biblia Que la alabanza Será como voz De muchas aguas Estamos hablando De la voz del Cordero Léalo en Apocalipsis 19 Que hoy está Y dice Y como estruendo De grandes estruendos ¿Cómo es eso? Está toda la iglesia Que no se sabe Cuántos millares son Alabando Y están todos los ángeles Alabando ¿Cómo va a ser ese estruendo? El que no le gusta alabarse Por Santa Ya no va a entrar Dios es un Dios justo No lo va a meter en ese alboroto Para que usted Allá se pone triste Lo deja abajo Para que siga En el cementerio Alabe lo que Dios le ama Oígalo bien Como voz de muchas aguas Y como estruendo De grandes estruendos Es la alabanza En el cielo Que estaremos Prodigando al Señor Frente al trono Cuando lleguemos allá arriba Y cuando suena trompeta Y volvemos Y vayamos En esas nubes Y arriba ¿Cómo iremos Los aleluyos De tu grita Y no son las aleluyas Solo Hay montones De metodistas Bautistas Y crevitellanos Llenos del Espíritu Santo Que están alabando Más duro que nosotros Alabe lo que Dios le ama Que si usted no levanta La voz más alto Ellos la van a levantar Las campañas Allá en México Hubo montones De iglesias Previterianas Y autistas Que respaldaron la campaña Y en la primera campaña En Nuevo Laredo Respaldó la campaña La iglesia metodista Y la esposa Del superintendente De la iglesia Vino a la campaña Sorda de un oído De nacimiento Con el tímpano roto Me dijo que ella En operarla Y ella no había querido Y cuando oramos Por los enfermos Dios le puso El tímpano nuevo Y la puso a oír Un susurro Y esa mujer Esposa Del superintendente De la iglesia Metodista Dios no tiene favoritos Aquí abajo El que se acerca Lo recibe El que se baja Lo levanta El que pide Recibe El que toca Se le abre El que grita Se le responde Alaba Lo que él vive Pero entiéndalo El que oye Este aquí O está en su casa Oyendo por Radio Redentor Por Radio Revelación Radio Fe Que la alabanza Entre más alto Levanta la voz Más efectivo Bueno hermano Eso está en la Biblia Yo después conmigo Lo que está en la Biblia Cuando Jesús entró En Jerusalén En su entrada a triunfar Los discípulos levantaran la voz Con tal potencia Que los fariseos Se enojaron Los religiosos y hipócritas Se enojan siempre Están con una trompa Con un elefante Se enojaron Señor Diga a tus discípulos Que se callen Y Jesús dijo Si se callan eso Las piedras gritarán Dijo Que no griten las piedras Vamos a gritar nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Alabelo a que él vive! Quiere decir que Esa oración Que comienza el Padre En el nombre de Jesús Entonces tiene que estar Saturada de alabanza Y eso usted lo va a aplicar En todos los puntos Que ese patrón Del Padre Nuestro Nos enseña Pidió este y lo otro Y alaba a Dios Gracias que lo viste Gloria a tu nombre Bendito sea tu nombre Aleluya Déjese ir en el espíritu De la alabanza Que entre más alabe Más unción de oración Para recibir Gloria a Dios Santificado sea tu nombre Dice que usted Alábelo Y adórelo Porque ahí le dicen Que él vive en la alabanza De su pueblo Pero también dice Que los adoradores Verdaderos Adoradores Adorarían en espíritu Adoradores En la alabanza Usted alaba Gloria a Dios Aleluya Te alabo Señor Bendito sea tu nombre En la adoración Usted lo adora Te amo Jesús Te quiero Jesús Vienen las relaciones De esposa A esposo Hablando espiritualmente Te quiero más que a mi vida Tú sabes cuánto yo te amo Y empieza ahí A adorarlo Con esa proclama Con esa declaración De amor Hacia su esposo espiritual Va a sentir ríos Aguavidos Por todos lados Bendito sea el Señor Jesús El tercer punto Ahí comenzamos a pedir Venga tu reino Fíjense hermanos Que estamos bien En los últimos días Hay que estar reclamando A Dios que avance Que no atrase más esto Por nada Venga tu reino No esperes más Mira este baño De sangre aquí abajo Mira donde estamos Tus hijos En esta podredumbre En peligro Todo el tiempo Levántanos ya Ven ya Jesús Venga tu reino Aún la vida nos enseña Que hagamos eso Vamos a ese punto entonces Apocalipsis 22 Verso 17 Apocalipsis 22 Verso 17 Y el Espíritu Y la esposa ¿Cuántas son las esposas? Sáquese un aleluya Tu volumen Dice quienes son Los que están pidiendo esto La iglesia Y el Espíritu El Espíritu está dentro de usted Y de ahí a través de usted Que en la iglesia Clama Y el Espíritu Y la esposa Dicen Ven Alá lo que él vive ¿Cuál te lo puede repetir A todo volumen? Ven 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 Ay Samalaya Y el que oye Y el que oye Diga Ven 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 Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida De gratis Que sí que la iglesia Tiene que estar Continuamente Todo el tiempo Venga tu reino Ven Señor Jesús Avanza Levántanos Llévanos ya Estamos esperando el rapto Y hay que estar En todos nuestros periodos de oración Reclamándole al Señor Y recordándole Que estoy esperando Ven ya Te estoy esperando hoy Avanza No me puedes dejar aquí abajo Si hay algo malo Dime para quitarlo Si falta algo Dime para añadirlo Hermano Estemos alerta Alerta No se descuide Yo creo que hermano Que ha venido llorando Venía a decirme Hermano Yo vi el rapto En visión Y me quedé Y digo Bueno llores Ponte a buscar A Dios del corazón Si hay que tener Testimonio a nadie Tú no hagas casi nunca Vas a la iglesia Solamente Los domingos Era un dominguero Los domingueros no se van Sonríe Se le llama Fírmate Fírmate Nosotros lo hacemos En nuestro programa Diariamente Diariamente Porque sabemos lo que implica Para el pueblo de Dios Diariamente lo hacemos Firmen su iglesia Firmen con su pastor En todos los cultos No se pierda un culto No se salga De los cultos De minaces Y responsables Sonríe Si yo le amo Es un insulto A Dios hermano Porque el Señor Está ahí en el culto todavía Y usted le va a la espalda Y se va más tranquilo ¿Por qué? Si antes usted no hacía eso En un velorio Ni en un baile No le va a la espalda Al diablo ¿Pues cómo le va a la espalda A Cristo ahora? Llevo un juego de béisbol Y podría durar dos entradas Estar bien mayagüejo en Ponce Y no me venía por nada Que no se acababa El último año Y trabajaba El otro día tenía trabajo A las ocho de la mañana Tiene que estar en mi trabajo Le va a la espalda a Cristo Ahora no Hasta que yo sea el último año No me muevo Porque en el último año Estoy tirando Que podría derrar Un aguacero Y diga Aquí no se acaba esto Al lado Pero hay pueblo de Dios Todavía en Puerto Rico Y en otro lugar también Que hermano Cuando comienza el llamado En un culto En una campaña Al San Buenzo Desaparece ¿Cuándo fue que se convirtieron? Sería el sueño El convertirlo Es una nueva criatura Que está desesperado Porque se salven las almas Y no se mueve de ahí Porque es el instrumento de Dios Es un soldado en este ejército Está en la batalla No se va por nada Es que hay que despertar Estamos en los últimos días Todas las señales Ante nuestros ojos Ahí en los periódicos En la primera plana Todo Viendo lo que sucede Es decir que En las oraciones Ven Señor Jesús Avanza Yo me voy Ayúdame Por sus méritos No se va Sobre el día Si el Señor le ama Ni por su cultura Amén Ni por el nombre De la denominación Tampoco Sebastián ha nacido De nuevo Y está humillado A Dios Ahí tú sabes Tú sabes Que soy incapaz Es insuficiente Tú mismo dijiste Que yo Era un siervo inútil Pero dependo de ti Esos son los pobres En el espíritu Que volarán Que volarán en el reino Volarán en el reino En los cielos Cuando suena No se crea Que usted En ninguna cosa Vamos a tener Un pequeñito Y a bajar Y reconociendo al Señor Tú sabes Que no merezco nada No soy digno de ti Pero creo en ti Te amo Y dependo de ti Levántame Tú no vas a dejar Por ninguna cosa De su batalla Hermano Que esto es una batalla De fe Venga a tu reino Ven Señor Jesús Ahora En ese punto Que usted clama Venga a tu reino Va a establecer un reino De paz Aquí abajo Pero el primer movimiento Llevamos nosotros Para arriba Para después limpiar Esto de pecado Y de maldad Lo va a limpiar bien limpio No se quede nadie abajo La paja será quemada En fuego Que nunca se apagará Esa limpieza Que viene es terrible Pero los que fueron Ratados arriba Alá Lo que él vive Es decir Que en su oración Usted es ahí Clamando Creyendo Y tratándose de fiar a Dios Y obediente a Dios En todo Porque estamos a punto de volar Que no pierda eso por nada Por ningún entretenimiento carnal Por ningún programa De televisión mundana Según la televisión cristiana La televisión mundana Es un veneno Pero tenemos una cadena De tres canales de televisión Yo no me atrevo Decirle a nadie Que se compre un televisor No me atrevo ¿Ustedes creen que no me atrevo? Porque esos son los instrumentos De tentación más grandes Que hay aquí abajo en la tierra Le ofrece a usted Todo lo que a usted le gustaba Cuando estaba en el mundo ¿Alá lo que él vive? Si usted no tiene fuerza A voluntad Para ver solamente Los programas del canal 64 O los demás canales cristianos No tenga el televisor Y yo quiero que Los hermanos lo tengan Para que se edifiquen Porque los programas Son de edificación tremenda Pero si se van a ver después Bucha Libre y Boceo Y novelas mundanas Métale un majonazo Al televisor y echó al zafaco Que mejor es entrar al cielo Sin televisor Que irse al infierno Con televisor El infierno lo va a poder usar Alá de lo que él vive No, en esto hay que ser sincero Hermano Porque Dios Me haya dado a mí una cadena de televisión Yo no voy a cambiar mi posición En cuanto a la televisión mundana No puedo Pues sería Sería una injusticia A la humanidad Es una escuela del crimen Hermano Y del vicio Y del adulterio Y de la maldad Pronto estarán presentando Programas de prostitución Mi alma te alaba Jesús Hay poderes Jesús Esa parte de Venga a tu reino Hay tres puntos muy especiales Que Dios ha mostrado Que le pidamos a él Cuando pedimos esa parte Y son tres peticiones Que no son específicamente Para sus Quizás sus anhelos personales O su bienestar personal Una es Envía obreros a tu mía Son peticiones Nos salimos de lo personal Nos salimos de nuestros anhelos De nuestras ansiedades Estamos pidiendo algo Que es para el prójimo Venga a tu reino Pero en lo poco que falta Envía obreros a tu mía Jesús lo dijo Que oráramos para que enviara obreros Porque los obreros dan poco Mi alma te alaba Segundo Venga a tu reino No te atrases más Pero en lo poco que falta Lleva tu palabra a toda criatura Eso está profetizado Y es una de las señales Más grandes del último tiempo Mateo capítulo 24 Verso 14 Jesús dijo Y este evangelio del reino Miren que habló Del evangelio del reino El evangelio predicándose ahora Cuando el reino de los cielos Está a punto de establecerse Este evangelio del reino Será predicado A todas las naciones Dijo Como testimonio Para todos los pueblos Y entonces vendrá el fin Si usted ve ese auge de televisión Y televisión por día satélite Y radio Y en escenas radiales Y en los periódicos Y en tratados Y en campaña Y en todas las formas de comunicación Que existen El evangelio va para adelante Y para adelante Y no hay diablo que lo pare No hay diablo que lo pare Sea bendito Señor Jesucristo Tercero Venga a tu reino Ven Señor Jesús No tardes más Pero en lo poco que falta Aviva tu obra En medio de los tiempos Trae avivamiento Hasta tierra impida Es una oración Del profeta Javacuc En el libro de Javacuc Capítulo 3 Verso 2 Miren lo que oró el profeta Si en aquellos días Javacuc oró eso Imagínense ahora Cuando Dios promete Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y este evangelio Predicándolo Reprenda al diablo Eso era para los apóstoles Las lenguas Para los apóstoles La profecía Para los apóstoles Los milagros Para los apóstoles Nosotros nos damos en blanco Nosotros nos damos Que tratamos en la pared En los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Nuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Los jóvenes tendrán visiones Los viejitos soñarán sueños Y siervos y siervas Y ahí te habla Del ministerio de la mujer Siervos y siervas Los llenarán del espíritu En los últimos días Y profetizarán Si usted es siervo Se supone que está lleno del espíritu Nadie puede ser siervo Si no tiene el espíritu santo ¿Y por qué dice esa palabra? Porque vendría unción nueva Unción especial Unción sobrenatural Sobre siervos y siervas En este último tiempo Para que se cumpla Lo que Cristo dijo Que la gloria postrera De esta casa Sería mayor que la primera Y que haríamos sus obras Y aún mayor Cada siervo y sierva Señor yo quiero su unción Yo quiero su unción Dame su unción Dame su unción Dame ayudamiento Derrama ayudamiento Aviva tu obra Pero lléname Lléname Dame la unción que necesito Para esto Para glorificarte como tú mereces Y cuando Dios lo usa en grande No se van a glorir Porque se vaya al infierno con Judas Sonríese Dios Lejame Habacuc Capítulo 3 Verso 2 Oh Jehová Es oída He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Y en la ira Acuérdate de la misericordia Pero lo más que nos interesa Para el estudio Es Te pido Jehová Que avives tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos La hagas conocer Y si como todo está relacionado Cristo dijo Envíe obreros a tu mies ¿Cómo lo van a conocer la obra Si no hay obreros? Lleva tu palabra A toda criatura Si no hay obreros Como va a llevar la palabra Por todo el mundo Que hay más de 5.000 millones De personas aquí abajo Hoy en día Hay que llevar la palabra A más de 5.000 millones De personas Y entonces viene el fin Pronto Pronto El día satélite Cubrirá la tierra Completa en un solo programa Y las computadoras Lo interpretarán Al idioma del país Que sea Eso está a punto de unir Bueno Dios se las compone En alguna forma Para hacer lo que Para hacer lo que Le ha dicho No hay que ¿Qué le hago De la fiesta A la fiesta Papá? Alá Lo que él vive Y cuando parece imposible Parece difícil Dios se ríe Habrá algo difícil Para Dios Es como usted Mire Dios me ha enseñado esto Y lo tuvo que usar En México muchas veces Cuando el problema Más grande Venga La prueba Más grande Venga La dificultad Más grande Y parece que es imposible Comienza a reírse A carcajada Señor me reí En la cara El diablo Porque sé Que ahora Que se te va a glorificar Ahora es que tú Vamos a mostrar Lo grande Que tú eres Y se ríe Que es precioso Tú eres Mira y que es imposible Y que es difícil Y que tengo un problema Mentira Tiembla los diablo Cuando el creyente Se ríe Nuestros labios Se llenarían de risa Eso no solamente En el futuro Ahora mismo Ahora mismo es Que nos llenamos de risa Porque estamos en victoria Se llena nuestro labio de risa Porque somos más que vencedores Tenemos a Cristo En nuestros corazones Y el reino de los cielos Es nuestro En Samaria ¡Gracias a Dios! ¡Victoria! Se varón de guerra No ha perdido una batalla Usted no va a ser la primera ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto levanta la mano Y se ríe con él Y le dice Te amo? Te amo Jesús Te amo Jesús Hay que estar libre En el espíritu del mar Señor Compleo las cadenas Hace rato Permita que nadie Lo bate De usted gozarse Siente danzar Danse Siente saltar Salte Todo eso es bíblico Siente correr Corra En esa carpa Del conchamba Yo me he gozado Yo predicando Me la van a deparar Para mirar los hermanos A esos negritos Que estaban ahí por montones Corriendo a toda velocidad Por la carpa Y saltando Y riendo Esa carcajada Porque hermano El pueblo americano Casi no conoce El mensaje del rato Y el venido del Señor Yo me lo había mostrado a mí Y el hermano Sambre Y su esposa Me lo confesaron a mí Después de la campaña Hermano Ese mensaje que usted predicó El rato Segunda venida La primera noche Y el rato La segunda Que lo tenemos en cassette Mención tremenda Y en video Pero ese mensaje Lo necesita el pueblo americano Aquí montones evangelistas Me dijo Llama a mí Cara a cara Montones y grandes evangelistas En este país No creen en el rato Y la iglesia Con razón Yo dije Dios Señor Tú me lo habías dicho Pero ahora Un hombre como ese De Calir Me confiesa eso A mi cara a cara Y yo creo que usted Todos los años Que yo venga aquí Usted esté conmigo Esos dos días Y bueno Si Dios me manda Voy Si no No voy Alado Un privilegio Que puede ir Pero tiene Dios Que envían Bendito sea El Señor Jesús Repetimos el tercer punto Por la importancia Dice que es un punto profético Ahí estamos entrando En el ambiente En la órbita profética Al orar Venga a tu reino Ven Jesús No esperes más Avanza Ven Y en lo poco que falta Envía obreros a tu mies En lo poco que falta Lleva tu palabra A toda criatura En lo poco que falta Aviva tu obra Derrame Espíritu Santo Y fuego sobre los pueblos Y abunden cada cosa Conforme el Espíritu le dé Solamente está abóndole un patrón Después si le agaje El Espíritu Va a encontrar Que se eche una hora Orando el Padre Nuestro Pero cuando termine Va a salir edificado Eso sentir lleno De la gloria de Dios Que ha orado más Para otros Y para la gloria de Dios Que para usted Bendito sea el Señor Jesús Venga a tu reino Dice que le damos tres puntos Padre Nuestro Padre Nío Padre Querido Te alabo Te adoro Te bendigo Voy a hablar contigo La oración es hablar con Dios Hable Usted es hijo Y eres padre No hay padre que ame Que no le gusta que los hijos le hablen Pero no hay padre que le gusta tanto Que los hijos le hablen como Dios Una pena que a muchos hijos No le gusta hablarle a papá Y no tiene nada que cinco minutos al día Que se va a hablarle a su Dios Y después dice Yo te amo Pero no tengo tiempo Para hablar contigo Hipócrita Si yo reprende al diablo Pues saque tiempo Que sin oración no hay victoria Cuando usted habla con Dios Se le pega lo de Dios Hay poder en Jesucristo Padre Nuestro Que estás en los cielos Vengo a hablar contigo Tú dices que es tu palabra Que tú estás atento a mis oraciones Estoy seguro que me vas a oír En el nombre de Jesucristo Voy a hablarte En el nombre de Jesús Clamo a ti Y te alabo y te glorifico Santificado sea tu nombre Y alaba Alaba abundantemente Y ahí entra en la parte que viene Venga tu reino Y ataca conforme hemos enseñado esa parte El número cuatro El Señor dijo Sea hecha tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra En el cielo no hay problema No se preocupe por eso Todo el mundo Hace la voluntad de Dios Y el que no la hizo Lo tiraron para afuera En una ocasión Que fue Lujbel Prendió hasta el nombre Pero en el cielo Se somete todo el mundo a Dios Y todo el mundo vive Por la ley de Dios Desde el arcángel Miguel Para abajo Gabriel y toda esa gente Todos están ahí ceñidos a Dios Y la voluntad de Dios Es lo único que los mueve No los mueve nadie más En una ocasión Cuando un hermano Pastor En Estados Unidos Tuvo ciertas visitaciones De ángeles Una de las cosas Que le dijo uno de los ángeles Fue Dile al pueblo Que no le estén dando orden A los ángeles Que los ángeles estamos Para servirle Pero no tomamos órdenes De nadie Nada más que de Dios Alávelo que él vive Me pueden decir Ve allá Ven acá Y si Dios no me lo dice Yo no puedo mover Que necesita a los ángeles Que le ayuden Eso es parte del evangelio Los ángeles son espíritus Enviados por Dios A nuestro servicio Pero cuando usted solicita El servicio Diga Padre En el nombre de Jesús Permite que este ángel Haga esto por mí Y el Señor le dijo Vete Haz lo mismo Y el ángel corre a hacerlo Y tenía experiencias De ángeles que han orado Por mí Y me han puesto la mano Y han orado en lengua Por mí Y me han ungido con aceite Y el olor del aceite Ha llenado la habitación Y yo he quedado nuevo Campaña de ese Que uno tiene a veces En Sudamérica Que ha predicado Cuarenta, cincuenta cultos No traje el otro Y está más muerto que vivo Y con la voz Que no puede ni hablar Y vino un ángel de eso Y me puso las manos En el pecho Y me oró En lengua No paraba en lengua No oraban Es que en lengua En lengua En lengua En lengua Y después me ungido con aceite Y yo sentí el olor de aceite Que llenó la habitación Y cuando yo abrí los ojos Y miré Asustado No había nadie Pero yo estaba en un ebu Alá Que el Señor le ama Yo quería verlo Pero eso no me lo permitieron Pero me sanó Que le importaron Pero oró No me sanó él Me sanó el Espíritu Santo Sonríate Que el Señor le ama Ellos son siervos de Dios Igual que tú y que yo Un poco mayor que nosotros Porque tienen cuerpo Como el de Jesús De gloria Cuerpo inmortal No estamos un poco menor que ellos Pero un poco nada más hermano Alá de lo que él vive Mire la capacidad que hay en nosotros Cuando somos un poco menor que los ángeles Un poquito nada más Mire lo que usted puede hacer Si usted se dispone A trabajar para Dios con fe Y consagrado a Dios Alá de lo que le ama Se me ponga triste Sea ella tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra En el cielo todo el mundo hace su voluntad Aquí abajo de la cosa tan mala Aquí abajo tenemos que hacer su voluntad Hermano Pida eso sin temor Hay creyentes que tienen miedo De decir eso Porque se le ha metido en el corazón Muchas cositas Y muchos anhelos Y muchos antojitos Y dice Si digo eso A lo mejor no me lo da Pues es mejor que no te lo de Cabezón Alá de lo que él vive Antes que te hunda Con tus anhelos Que no son de Dios Aunque usted en él Es algo más que su vida Si esto no es tuyo No me lo de Haz tu voluntad Solo lo que tú quieras Nunca lo que yo quiera Siempre lo que tú quieras Nunca lo que yo quiera Hermano Métase en esa órbita espiritual Ahí está la victoria Ahí está la victoria hermano Y aunque usted está anhelando Algo grande ahora en su corazón Y se lo pide todo el día a Dios Termina la oración Si no es tuyo No me lo de Sea valiente Que Dios quiere lo mejor para usted Confía en él Nunca le Obliga a Dios a darle algo Que no le conviene ¿Qué le pasó a Balaam? Están los príncipes de Balaam Quieren que vaya con ellos No vaya Ya está hecho Ya está terminado Con Dios no hermano Con Dios no alterque Ni insista en lo que le diga Que no Porque él quiere La perfecta voluntad De él para usted No los antojitos suyos Al otro Poco día después Más príncipes De más estirpe Y más dinero Y los dos de Balaam Estaban llenos de billetes Señor ahí están de nuevo Si tú no quieres no voy Pero Y el Señor le dijo Si vete Vete en el corazón Su asunto Y Dios se molestó De que después que le dijo Que no el día antes Vuelva a preguntarle Si va ¿Qué le costó a Balaam? El asunto Lo pasaron a cuchillo Los hijos de Israel El propio pueblo de Dios Lo pasó a cuchillo Un profeta Que veía Con los ojos abiertos Y sus escritos Están ahí Hermano ahí Eso no se borró Eso está ahí Porque eso es quien se lo dio Porque Dios no fue Porque Dios no lo borra nadie Venga por Judas O por Balaam ¿Cuánto se salvaría En el ministerio de Judas Y estaba en el cielo ahora? ¿Cuánto se arrepentirían Porque Judas se le metió En las casas Le predicó el evangelio Y oró por ahí Y se sanaron ¿Cuánto? Y él en el infierno A Dios hay que obedecerlo Hermano Obedezca a Dios Dios levantó a Saúl Lo ungió Lo honró Le entregó pueblos En las manos Como Amalek Y cuando lo desobedeció Y se llevó Las vaquitas gordas Cuando el Señor le dijo Somete al anatema A todos Las vacas La gente Todo No dejes nada de Amalek Y vino Saúl Y se llevó Las vaquitas A los pocos días Estaba Samuel allí Escandalizado ¿Por qué lo desobedeciste? Yo no desobedecí Entonces se justificó Para que no empeorar la cosa Yo no desobedecí Y nada Yo me traje la vaquita Para Sacrificársela a Jehová Tu Dios Porque no dijo A Jehová Nuestro Dios A Jehová Tu Dios Y Samuel le dijo ¿Y qué es más importante Para Dios? ¿Los sacrificios O la obediencia? Y los hermanos Hagan esto Y métaselo en el corazón Le dijo Porque el pecado De la desobediencia Como el pecado De la hechicería Y el pecado De la oratría Que mandan al infierno La gente Eso es serio hermano Eso es serio hermano Saúl delante de Dios Era un hechicero Y un idóndo atrás Ya no era el ungido Aquel que era rey Lo deseché Samuel Se acabó Ya escogí otro La obra no se va a afectar Si tú te quitas Yo me quito Viene otro mejor que nosotros Que venga otro mejor que nosotros No hay problema en eso Pero no te quites tú Ni yo tampoco A la de lo que Dios le ama Que se quite el diablo Va a te levantar la mano Y decir Yo no Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo no me quito No me quito por nada Ayúdame Corrígeme Corrígeme Enséñame Arránca lo que no es Toda desobediencia Arránca de mi corazón ¡Ay Samaya! Arránca lo que no sirve De mi corazón Arránca de la raíz Humillame continuamente Cada día más Abájame cada día más Ayúdame Jesús Ayúdame Que tú sabes Que soy incapaz Insuficiente Inútil Pero dependo de ti Hay que estar Abajadito Delante de Dios Más humillado cada día Entre más Dios le dé Humillese más Reconozca que no es usted Él Sea hecha a su voluntad Como en el cielo Como en el cielo Demanda al Señor Que sea aquí abajo En su vida y la mía Que hay cien mil Evangélicos Obedientes Despreocúpese de eso Sea obediente usted Y enséñeles a ellos Ayúdelo Ayúdelo No los condenen Ni los echa a la infierno Ayúdelos Ámelos Acérquesele y hable con amor Pero sea obediente usted Si uno, dos o tres Pastores y evangelistas Son desobedientes Y eso es lo que se les antoja No lo haga usted Ámelos y ayúdelos Y aconsejelos Y hábleles Y ore por ellos Pero usted no lo haga Usted no puede seguir El mal ejemplo De ningún evangelista De ningún pastor Usted tiene que seguir El buen ejemplo de Jesucristo Que jamás desobedeció al Padre Alá Lo que él vive Hay pueblos evangélicos Que se mueven En tal forma hoy en día Que si se cae Un gran evangelista Se caen ellos ¿Qué es eso? Ese es el Dios de ellos Hermano Aquí ninguno evangelista Es Dios de nadie El único Dios aquí Es el Señor Que está aquí con nosotros ahora Ese es el único Dios Cuando señales para arriba Dices tú Tú eres el único Dios Tú, 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 tú Bendito sea Dios Usted ame a mí Que yo lo amo a usted también Y ore por mí a rajatabla Alá Lo que Dios le ama Es un término puertorriqueño Efectivo Ore por mí con todo Que yo necesito su oración Pero entienda que yo solamente Soy el siervo del Señor Nadie más Nadie más No puede hacer nada Nada Si no es por su voluntad Nada Solamente por su voluntad El Espíritu Santo A través de mí Como a través de usted Y a través de los siervos Que están aquí Cuando Él quiere Si quiere resucitar Un muerto Lo resucita Y si no quiere Puedo gritar yo Toda la noche Y quedarme sin amígdalas Y sin garganta Y el muerto Se cae más muerto Que lo que estaba Alá Lo que Él le ama ¿Cuánto le ama? Gracias a Dios Que es así Si no fuera así Lo dañamos Todos nosotros Dios es más inteligente Que nosotros Haz tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra No se salga jamás Hermanos De ese patrón Cuídese en eso Suplíquele a Dios Suplíquele Tu voluntad Nunca la mía Líganme de mi voluntad ¿Cuál es la voluntad suya? Mire, toquenle Un pellico Que ahí lo tienen El sentir de la carne Es muerte Sea bendito Señor Jesús Eso le costó a Balaam La muerte El sentir de su carne Su voluntad Y la voluntad de Saúl ¿Qué le costó? La muerte Y nos costaría lo mismo Nosotros Si nos salimos De ese patrón Que el Señor Jesús Ahí Por eso Eso no es para recitarlo Pero es para Orarlo con todo Entendimiento Con toda Sinceridad Dios Para crecer Espiritualmente Cada día más Bendito sea Dios Alábele Que nadie le ama Como Él No coja vacaciones De alabanza Nunca Las damas Que están aquí Ni cuando dan a los platos Alábele a Dios Alábele a Dios Alábele a Dios Sea bendito Señor Jesús No es la voluntad Permitida de Dios Sino la perfecta Voluntad de Dios La que anhelamos Por eso Tenemos que orar En esa forma Porque si usted no Ora en esa forma Se mete a lo mejor En la voluntad Permitida de Dios Que lo permite Por sus antojos Y eso le puede costar Hasta la salvación Hasta la salvación Porque no es que Una vez salvo Siempre salvo Es que una vez salvo El que perseverare Hasta el fin Ese será salvo Y si el justo Se apartare de mí Borraré su nombre De mi libro Eso es palabra de Dios Eso no es teoría de nombre Eso es palabra de Dios Si el justo Se aparta Lo borro Convertíos a mí De todo vuestro corazón Con oración Con ayuno Y lamento Aquí hay que pelear La buena batalla De la fe Eche al palante Hermano Sin marcha atrás Nunca Eche la reversa Se eche la basura Usted no es un automóvil Alable Que Dios le ama Solo te va Para adelante Y para adelante Y para arriba Y para arriba Y sin tregua Porque estamos marchando Hacia una victoria Y la tierra prometida Nos espera Bendito sea Dios Mi alma te alaba Jesús En una ocasión Los fariseos Le preguntaron al Señor ¿Y por qué Moisés? Porque no le gustó La doctrina de Jesús Tocada contra La vida pecaminosa De ellos ¿Por qué Moisés Nos permitió Darle carta de repudio A nuestras mujeres? Ellos querían vivir Como en Hollywood Ser un diablo Del rango general Y el Señor le dijo Por la dureza De vuestros corazones Por la dureza De vuestros corazones Pero yo os digo Ese es el jefe Ese es el del nuevo pacto Aquí le da nada más Yo os digo Que el que repudie A su mujer Y se case con otra A menos que no sea Por causa de fornicación Comete adulterio Y le dijo adulterio En la cara A todos los fariseos Que eran maestros De la ley Se enojaron con Jesús Pero ahora están más enojados Porque están en el infierno Mi alma te alaba a Jesús Mientras que los pequeñitos Los pequeñitos Que se dejaron bautizar De Juan el Autista Y creyeron en Jesús Estaban en el reino De los cielos Gozándose en el paraíso Quiere decir que El asunto Ha cambiado Estamos en el nuevo pacto Estamos en una nueva dispensación La dispensación de la gracia No estamos bajo la ley Estamos bajo la ley De Cristo Su palabra es nuestra ley Lea la Biblia Medite en ella Viva por ella Ahí está la victoria Hermano Alávelo que él vive Número cinco El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Eso lo podemos dividir En tres puntos Hermano Primero el pan espiritual Porque eso lo es eterno No comprometas Eso con nada Eso es lo único Que va a permanecer Pues tener más salud Que Josué y Calé Junto Y si no te mueves Espiritualmente Conforme el nombre del Señor Te vas al infierno Y usted salud Alávelo Que le llaman El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Pan espiritual Hoy Hoy No es mañana No es mañana Cuando amanezca mañana Pelemos por mañana Jesús dijo No os preocupéis Por el mañana Porque el día de hoy Tiene suficiente preocupación Atienda el día de hoy Sea victorioso En el día de hoy Que cuando venga el de mañana Peleamos la batalla mañana Hay gente que está viviendo Siempre en el futuro Y yo en el futuro Y mañana El pasado mañana No, hoy, hoy Venza hoy Te fruto hoy Gane almas hoy Haga algo hoy Mañana puede ser más Si quiere Alávelo Que él vive Eso fue la enseñanza El maestro Que choca Contra toda la psicología Y contra todas La cultura de los hombres Hoy en día No os preocupéis Por el mañana Ah, ese hombre Estaba loco No estaba loco No, era Jesús El Hijo de Dios Todo Dios En la persona de Jesucristo No os preocupéis Por el mañana Que el que alimenta Las aves del cielo Que no trabajan Y viste los lirios Del campo Que ni iran Ni tejen Está para Proveer En el mañana Como provee hoy Y le dijo Hombres de poca fe Le dijo ¿Te ha preocupado Hoy en el mañana Porque no tiene fe El día que nos tiene Que nos tiene que interesar Es hoy 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 Viva el día de hoy Venza hoy Alávelo Delema Y mañana Será más que vencedor Esa es la promesa Ay, preocupe Se va mañana Que mañana O sea, hay más que vencedor Voy a hacer algo hoy Para Dios hoy Voy a hacer algo Para Cristo hoy Voy a ganar un alma hoy Voy a predicarle Allá en una esquina A aquella gente Voy a hacer algo Hoy es el día El pan nuestro De cada día Dánoslo Hoy El Señor Dijo que mañana No, mañana Usted pide lo mismo Eso es como los letreros Que ponen en la tienda No fijo hoy Mañana sí Cuando tú quieres Mañana Ahí está No fijo hoy Así lo pide el Señor El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Y cuando me hace el día Mañana Ya es hoy Hoy es el día De la victoria Hoy es que yo tengo Que asegurar Que mantenga Mi salvación Que dé fruto Para Dios Que mantenga Mi santidad Alá De lo que Él vive Sonríe Si yo le ama El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Ahora Pida primero Por el pan espiritual Y el pan espiritual Es la palabra Jesús Se llama El verbo Del principio El verbo Estaba con Dios Y el verbo Es la palabra Jesús es la palabra Y Él dijo Tengo un pan Que vino del cielo A dar vida A este mundo Danos ese pan Dijo Yo soy el pan de vida Él era la palabra Si Con el que lee la Biblia Usted no leyes Doce como el librito De la universidad O cualquier otro libraco De aquí abajo Usted lee eso Y visualiza a Jesús Salirse de las páginas Y metérsela dentro de usted Porque la palabra Él es la palabra Él es el verbo Que desde el principio Estaba con Dios Y el verbo era Dios Dios está en esa palabra Dios está en esa palabra Cuando la lea Piense eso Crea eso Y reclame eso Yo voy a leer la palabra Yo voy a meditar en ella Pero esa palabra Es tú mismo Te vas a meter dentro Métete en el corazón Métete en lo profundo En mi ser Por eso es que la palabra Limpia y santifica Porque si se te mete Cristo dentro Te limpia Él no habita En casa sucia Ahora lo que él vive Tan nuestro De cada día Nos lo oye Y abunde ahí Con entendimiento El Espíritu Santo Da entendimiento Dame entendimiento A tu palabra Dame sabiduría A tu palabra Dame hambre Y sed de tu palabra Ayúdame Que Dios pueda leer Cada día más Tu palabra Y medita en ella Medita en la palabra Si es que los ojos De vez en cuando Cuando te llega un verso En la Biblia Que le toca Le conmueve Si es que los ojos Repítalo una vez Dos veces Tres veces Cinco veces Hasta que se mete Para adentro Para adentro Y usted lo empuja Para adentro ahí Con fuerza del Espíritu Porque esa palabra Es la que Le imparte al creyente La naturaleza de arriba La naturaleza de Dios El sentir de Dios Bueno Si no se lee la Biblia Y se medita en ella Hermano Están las cosas malas Se va desmoronando Espiritualmente Hasta que encuentra De pronto Que usted es un guiñapo espiritual Porque ese es el alimento Ese es el pan Para el hombre inferior Usted no se descuida En alimentarme El de afuera Sorrígese Que el Señor le ama Y me le da alimento Tres veces al día Eso está bien Esto tiene que alimentarse Y cuidarse Porque Templo del Espíritu Santo Hay evangélicos Que no le dan Tres veces al día Le dan siete veces al día Cuídese que los glotones No entran No es pecado comer Que nadie juzgue Por comida Ni por bebida Nadie pierde el cielo Por comida o bebida Pero si entra en glotonería Están las cosas malas Es un diablo Es un diablo Jesús dijo Cuidaos Que vuestros corazones No se carguen De glotonería Eso está predicado Para este último tiempo Lucas 21 34 Para este último tiempo Es uno de los cuidados Que el Señor nos señala Para este tiempo peligroso El exceso de comida Hay gente que piensa Tanto en comida Que no puede ni ayunar Ya Convertidos de todo Vuestro corazón Con ayuno Con lloro Y lamento Alaba lo que él vive Aparte de la salud A uno se daña Si no come de más Porque el sistema digestivo Usted no es un titulador De cemento Lo que le eche de más Se va como tocinas A la sangre Y se tiene que eliminar El cuerpo Y lo que hay Tanta úlcera Y tanta gastritis Y tanto estreñimiento Alaba lo que él vive Y tanto cáncer Pregúntale Cualquier médico Que conoce su Al exceso de alimentos Que come la gente Trazan ellos La mayor parte De las enfermedades Le daña el cuerpo A la gente Comemos Para tener un cuerpo Saludable Pero no viva Para comer Ese es el gloton Alaba lo que él vive Es un sentir de la carne Y el sentir de la carne Es muerte Pero cuide su alimentación Coma A su tiempo Aliméntese bien Este cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y es el instrumento Del Espíritu Santo Yo tengo un cuidado Muy grande Con mi alimentación Porque Dios Me lo habló personalmente Me lo habló personalmente Hermano No fue que yo lo sentí Ni cogí la voz Fue que se me presentó En persona Se paró a la mía Con un hombre Y me lo dijo Ahí cara a cara Y me dijo la alimentación Que tenía que comer Yo a veces no repito eso Porque hay gente Que va a entender el mal Pero me lo dijo Cara a cara Ahí A las 4 de la mañana De jodida llorando En una campaña En Bridgeport con él Que sí que yo sé La importancia De este asunto Yo lo sé Tenga cuidado Con lo que usted come No coma cualquier cosa Que los hombres Han dañado Los alimentos buenos Que Dios creó Una vez me escribió Una carta a mi Y me dijo Ah eso ¿Qué está hablando De esa cosa? Dice que Todo lo que Dios creó Que es bueno Y nada de ese cabo Y lo que Dios creó Es siempre Que el hombre ha creado ¿No? Dios creó arroz Con todo su alimento El hombre creó Arroz blanco Es el silencio Para hacer casi un temporal Dios dañó el arroz Que Dios creó Lleno de vitaminas Y de minerales Y le sacó La parte afuera Que es la que tiene Tiene todo el alimento Y se le quedó A los puercos Los puercos se alimentan Mejor que la gente Pero tenemos que tener Entendimiento Y él escogiendo Lo que me nutre Porque este cuerpo Yo necesito tener sano Para ir y predicar 60 cultos En dos meses En Sudamérica O Centroamérica Y salir Y llegar sano A Puerto Rico Ahora si me harto De colesterol Se va a poner Las arterias Y Dios no va a hacer nada Porque yo fui el culpable Está probado Que eso daña Las arterias Y las industrias Antes de tiempo Pues no lo haya Lo que pasa es que Hay gente que le gusta Comer tanto Que Dios Que me muera Pues se muere Alaba lo que él dice Pero un fruto Del espíritu Es templanza Fuerza y voluntad Voluntad Para hacer lo que me conviene Todo es lícito Pero no todo conviene Que no va a perder El cielo Por comida Ni bebida Pero puede perder La vida Antes de tiempo Y el Señor Nos quiere aquí Que colmemos El número De nuestros días Colmar Yo colmaré El número De tus días Si usted La ruina Se plan Adiós usted ¿No fue él? ¿Eres huelgosa Mucha gente? ¿Qué le pasó? Sonríase Que el Señor Le ama Hay que tener Voluntad Hermano Ya no somos El hombre viejo Que hacía Lo que le daba la gana No, hay que tener Voluntad Ahora Ahora tenemos La mente de Cristo Ya no vive Usted Vive Cristo Ahora es usted Alaba Lo que le ama El pan nuestro De cada día Pues será el pan material Usted tiene derecho A pedir el pan material Usted lo necesita Para alimentar Este cuerpo Pero primero Pide el pan espiritual Dame hoy Palabra tuya Que me llene Pon palabra Que es así En mi espíritu Dios lo hace ¿Cuántos alaba? Alaba Que el vive Bendito sea Jesús Hay poder Hay poder en Jesucristo Gloria a Dios Mi alma Te alaba Jesús El punto Número 6 Dice Y perdona Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Ahí donde Muchos evangélicos Se tienen que arrepentir Porque hay un evangélico Decirme cara a cara Yo no puedo perdonarlo Lo que me hizo es tan grande Más le hiciste tú a Jesús Y te perdonó Alaba Lo que el vive ¿Cuántas veces Yo lo blasfemé En los juegos De béisbol? Blasfemado Ahí cara a cara Y en el segundo Que me arrepentí Me perdonó Y no me reclamó Ni me recordó ¿Cuántas veces Me maldijiste? ¿Cuántas veces Me negaste? Nada Me perdonó Intantáneamente Usted tiene que ser igual Y yo también Alaba Lo que el vive Perdona Nuestras deudas Y si que usted puede Directamente Señor Perdóname Jesús Le hablé al hermano Con algunas perezas Estuvo mal Perdóname Vaya al hermano Después diga Le hablé fuerte Tú dijiste Esto y lo otro Pero preocúpate Yo no tenía Debería que hacer eso Esos son los cristianos Que han nacido de nuevo Hermano Son los cristianos Que tienen madurez espiritual Cuando usted ve Esas guerras Abiertas por la radio Y soltándose unos a otros Eso muestra Inmadurez espiritual El cristiano El cristiano maduro Jamás ofende al hermano Va donde él Si sabe que el hermano Tiene algo contigo Aunque tú crees Que tú tienes razón Pero usted va donde él Porque si tú tienes razón Tú vas a ayudarlo Tú vas a decirle Hermano Perdóname si te ofendís Aunque tú sabes Que tú no le hiciste nada Para ayudarlo Porque tú sabes Que él está mal Porque te ofendió a ti Tienes que ayudarlo ¿Por qué lo vas a unir más? Soportaos los unos a los otros Dice la Biblia Y los que estén fuertes Si es que hay algunos fuertes Yo no sé quién será fuerte Pero Los fuertes sostengan a los débiles Fuerte Jesucristo Los ángeles del cielo Si no estemos en esta carne Hay que cuidarnos Ese es el evangelio hermano Lo demás es religión Yo tenía religión Y le panquía la cara a cualquiera Esa es la religión Y decía cuatro cosas a cualquiera Y me enojaba con cualquiera Y no lo miraba por el mes Esa es la religión Pero ahora no estamos en la religión Ahora estamos en Cristo Jesús Se convierte a la gente Y la gente dice Mira se fue a la religión Mentira del diablo Se fue con Cristo Jesús Se encadenó con Cristo Jesús Ahora él no vive Vive Cristo en usted Cristo perdona Cristo ama Cristo está lleno de misericordia Por siempre se amoya Es su misericordia Alabado sea Dios Lento para la ira Grande misericordia Ese es el evangelio Un mandamiento nuevo Dejo cosa ¿Améis? No somos a los otros Como yo O sea mal Que hasta lo último Soportó a Judas Que le estaba jodando Hasta los clavos Y aun cuando vino A venderlo Y lo besó en la cara Con un beso mentiroso Hipócrita Le dijo A lo que vienes Amigo No me diga que Jesús Era un hipócrita No Lo amaba todavía Le dijo amigo Cuando lo entregaba Para que lo crucificaran Y lo mataran Hermano Ese es su ejemplo No mira al otro hermano Ni mira al otro pastor Ni al otro evangelista Mira a Jesús Mira a Jesús Ese es nuestro ejemplo Con él que tenemos que movernos Aquí no hay nadie Que no falle de vez en cuando Pero cuando falle Tienes al piso Y dice Señor perdóname Ofendí a mi hermanito Voy allá a pedirle perdón Vas a sentir la presencia de Dios Vas a sentir la bendición de Dios Vas a sentir la sonrisa del Señor Él sabe que tú y yo estamos en carne Y esta carne más mala que el diablo Él lo sabe Pero Él demanda que vivamos agarrados de Él Para que esta carne no nos domine El apóstol Pablo en una ocasión dijo Someto mi carne a la domine No sea que yo predicando Vaya a quedar descualificado Oiga No me está una vez salvo siempre Salvo cuando Pablo apóstol Que yo creo que no ha habido No ha habido gigante espiritual más grande que Pablo En el Nuevo Testamento Ni los once de Jerusalén Se pueden comparar con el ama Diga No sea que yo quede descualificado Domino a esta tarde La sujeto Le teníamos miedo a la carne Que al diablo Al lado de lo que el Señor le damos Sea bendito Señor Jesucristo O sea que hay que comer pan de arriba Todos los días Del bollo grande Al lado de lo que él vive Ese no lo refinan Como el de las panaderías de abajo No, ese es integral Íntegro Con toda la fuerza de Dios Sonríete Dios le ama Perdona nuestras deudas Pídele perdón a Dios Por cualquier bobería Que usted crea Que parezca una bobería No, no Señor Yo en esto fallé Perdóname Que misericordia Yo me arrepiento 70 veces 7 Que venga el hermano Arrepentido Esa misma vez Se lo perdona el Señor Pero lo más importante Ahora es esto Así como perdonamos A nuestros deudores Y ahí Ahí donde muchos Evangélicos Chocan Y están enojaditos Con hermanos Y están enojaditos Con el pastor Que lo amonestó Para que se arreglara Y ahí donde hay pastores Enojados con otros pastores Evangelistas Que no miran A tal pastor Porque hubo algo Con la ofrenda Vale más La palabra De la amistad Que Dios demanda De nosotros Que la ofrenda Si no te dieron ofrenda O te Cortaron la ofrenda Ora más Para que no lo hagan Alá Lo que el Señor le ama Y ahora es por ellos Que le hicieron mal Pero no te enojes con ellos Que se pueden equivocar Y pueden fallar Y caer en una tentación Ellos pidan perdón a Dios Pero tú perdona Los has hecho Esta no es la iglesia De los enojados Esta es la iglesia del amor Esta es la iglesia del amor Y aunque algunos se enojan Se enojan porque predicamos amor Esto es amor y misericordia Esto es lo grande Lo demás Todo son cuestiones secundarias Si no hay amor Si no hay amor No tenemos a Dios Ni lo hemos conocido Hermano Esto es lo más grande Un mandamiento nuevo Dejo cosas a mí Y los unos a los otros Hermano Eso no lo podemos nosotros fallar Si usted falla en eso Hermano Lo perdió todo Jesucristo en la cruz Padre Padre Perdónalos Y lo habían estupido Lo habían golpeado Le habían hecho La espalda Girones Con el látigo De roma Le habían puesto Vinagre en la boca Le habían insultado Perdónalos Que no saben Lo que hacen Es decir Que no vea Al que lo ofendió Vea al diablo Que lo engañó Pero hoy en día A quien vemos en la persona Ese no es Es el otro Adorrezca al otro Métale leña al otro Métale palo al otro Pero al pobre persona No a ese no A ese ámelo Ayúdelo Sopórtelo Soportémonos los unos a los otros Esa es la Biblia hermano Vamos a vivir esto Asama y Asama Vamos a vivir esto En el rapto Yo he mostrado muchas veces Va a haber muchas sorpresas Por esto mismo No han aprendido a perdonar No han aprendido a amar Están enojaditos Con raíces de amargura Sáquese veneno del corazón Eso era antes El viejo hombre Pestejó eso en el agua del bautismo Supone que salió Con el que resucita para afuera Hay que enterrar Del viejo hombre Si no han enterrado Porque ese viejo hombre Lo va a hundir Esa es la carne Pero ya no se supone Que andemos conforme a la carne Andamos conforme al espíritu Porque ya se supone Que usted no viva Ahora vive Cristo en usted Y Cristo es Amor Dios es amor Dice la Biblia Sobre todo Cristo es amor Aún más pendiente De los milagros Y las lenguas Y la profecía Y la vanagloria Y que digan Que yo me usa Señor se prende al diablo Vamos a estar pendientes De que amemos Con todo el corazón A nuestros próximos Con nosotros mismos Eso es lo más grande ¡Ay! ¡Samo! ¡Ay! ¡Samo! 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 Tenemos en segundo plano Bendito sea el Señor Jesucristo Perdona nuestras deudas Así como perdonamos A nuestros deudores Y busquen la mente seguido Mira a este que me ofendió Perdónalo Mira a este que me dijo Ladrón Perdónalo Mira a este que me insultó En aquella campaña Perdónalo Qué misericordia Tú sabes que Fue el diablo Pero engañó Ayúdalo Levántalo Ore eso con cuidado Y tengo gente Que ha dicho de mí Me han dicho Porque yo creo que No hay más palabras En el vocabulario Y cuando yo sé quiénes son Ahí los voy personalmente A entrar por ellos Ahí Ahí Y ahí Porque sé que Que lo que Cristo dijo en la cruz Yo tengo que vivirlo Perdónalos Que no saben lo que hacen ¿Qué me habló el Espíritu a mí? Cuando mi hija fue asesinada No supo lo que hizo Y yo comencé a aclamar por ese muchacho No supo Estaba cegado por el diablo Entonces ¿Por qué lo voy a olvidar yo a él? Me voy a vengar del diablo Quitándole más alma Cada día En el nombre de Jesucristo Véngase Véngase del diablo Aborrezca al diablo Si quiere Haz ama Y haz ama Porque el cristiano ama Lo que Dios ama Y aborrece Lo que Dios aborrece Hablando de los cristianos Verdadero Los cristianitos No Los cristianos A la de los que le ama Este es uno de los puntos Hermanos Cuando Jesús lo pone En el Padre Nuestro Donde están los siete puntos Claves de victoria En oración Imagínense la importancia de eso Perdona A los que te ofenden Se lo había predicado Él ya hermano Aquí está el resumen De todo lo que predicó Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y si no perdonas A los que te ofenden El Padre No te perdonarás Tampoco Y no veía que usted No falla nunca Mira hermano Si nosotros somos Un saco de falla A la de los que el Señor Le ama Por eso que tenemos Que vivir con misericordia A los demás Porque fallamos continuamente Y a veces nos enojamos Porque aquí el bobería Hay que arrepentirse Pero si tú no perdonas A otro que falló Entonces ¿Cómo te van a perdonar a ti? Y cuando te acuerdes Que hay algo Que el hermano Tiene contra ti Algo contigo Deja la ofrenda En el altar Y vete No te preocupes Ni por ahora Vete Reconcíguete con el hermano Que el hermano Es tan importante Para ti Tan importante Para ti Que Cristo Murió por él Mira si es importante Esa persona Que te ofendió Mira si es importante Para Dios Que él murió Que vio a su hijo Morir por él No hay ninguna basura Que te ofendió Nosotros En Nuevo Laredo Me agarró Un reportero Y no dijo más de mí Porque no encontró Más vocabulario De ladrón Para arriba Y que compraba Los enfermos Y que aquello Era un arreglo De gente Que yo había preparado Para que te indicara Hermano Yo clamado por ese hombre Y he llorado por él Porque ese hijo Me lo hizo Un reportero En Monterrey, México Primera vez que yo fui a México Y yo clamé por él Y gemí por él Para llegar a Puerto Rico Y en los pocos días Se murió Y lo enterraron vivo Porque no se había muerto o no Lo enterraron vivo Y cuando formó un escándalo Abajo en el ataúd El sepulturelo Que era el único que quedaba Porque la gente se había ido Salió huyendo Del miedo que le dio Y cuando regresó con gente Y abrió la caja Se había asfixiado dentro Contejaron que yo estaba muerto Y no estaba muerto nada Hermano, horrendas cosas Caer en manos del Dios vivo Y Jesús dijo Que lo que le hagan Uno de estos pequeñitos A él se lo hacen Es decir que nosotros Tenemos que tener cuidado Porque eso que te ofenden a ti También son pequeñitos de él Se enojó contigo Pero Tú también te has enojado a veces ¿Quién no se ha enojado Nunca aquí? No se levantó Ni una manita Ni la mía tampoco Al lado de lo que él vive Mira hermano Hermano del ministerio mío Que han hecho ciertas cosas Han estado mal Yo me he parado Le he dicho cuatro cosas Y después he ido a la oficina Y sentí el espíritu Como me ha tocado Y me he tirado al piso Y me he dicho Perdóname señor Él se equivocó Él hizo cosas que estaban Fuera de orden Pero yo le voy a hablar Te he hablado esto Con cariño y con amor Y me he ido para allá Y lo he abrazado Y le he pedido perdón Dicho tú lo hiciste mal Pero yo Te hablé con aspereza Tuvo un mal hecho Perdóname Hermanos del ministerio Saben que eso es así Yo quiero vivir la palabra Hermano Yo no quiero predicar En el infierno como Judas Ni predicar Y quedarme en el rato Para vergüenza mía Después que me tengan Que salvar la tribulación No Yo quiero irnos A hacer la trompeta Porque los justos Gente llena del espíritu santo Y gente santa Y gente limpia Y gente llena de amor Volaremos No hay diablo Que nos pueda dejar aquí abajo ¡No! ¡Samaya seba! Hay que vivir esta palabra Cristo no prometió Levantar los pentecostales Eso no está en la Biblia Lo que está en la Biblia Está en Apocalipsis 3.10 Y los que guarden La palabra De mi paciencia A esos libraré De la prueba que viene Sobre todo los habitantes De la tierra Ese es el rapto Apocalipsis 3 Ese es el rapto Y se abre la página Apocalipsis 4 Y aparece Juan volando Para el cielo Una puerta abierta En el cielo El rapto Siento la presencia De Dios hermano No hay nada más importante En el Evangelio Que esto Esta actitud de amor Mantiene la unidad Sin amor No hay unidad Lo que hay es un choque De enojado Murmurando De unos de los otros Y un choque De lenguilar Hablando de todo el mundo Pero de ellos No hablan Habla de lo que él vive No puedes sacar La pajita Del ojo Al hermano Si tienes un poste La luz en el tuyo Conríete que el Señor Le ama Mientras no seas perfecto Estamos llamando A perfección Y estamos peleando Por perfección Pero mientras no seas perfecto No quieras Criticar a tu hermano Critica a ti mismo Júzcate a ti mismo Pelea por mejorar tú Esa es la filosofía Del Evangelio Esa no es la filosofía De ningún científico Ese es el Evangelio De Jesucristo Alabro De él te ama ¿Cuántos son cristianos todavía? Levanta la mano Y dice Yo señor Pero ayúdame Yo pero ayúdame Ayúdame Que tú sabes Que soy flaco Y débil Incapaz Insuficiente Inútil Pero que tengo de ti Ayúdame Creo en ti Que tú eres poderoso Para darme la victoria Por el mérito nuestro hermano Ni la parte Más Llana del infierno Nos toca Pero por los méritos de Cristo Tenemos casa arriba Entre los benditos Que están allá arriba Alabro De él le ama Perdón hermano No mantenga enojo con nadie Tiene una raíz de amargura En el corazón Es un veneno Peor que el de la serpiente Que acabé Sáquelo de su corazón Y perdón Y va y abraza al hermano Diga Le tenía una raíz contigo De amargura Te aborrecía Yo he oído hermano Confésalo Hermano así Yo ministré una vez La Santa Cena A un grupo gigante De pastores Y su esposa En Un gran país Suramericano No voy a decir nombre Y cuando dije Vamos a meter la cena Porque son siervos y siervas de Dios Pero la Biblia dice aquí Que el que recibe La La comunión indignamente Comi y bebe juicio Y se muera antes de tiempo O se enferma Así que si usted Deja de una cosita Que usted sema que no está bien No participen de la cena O pase aquí Confiésenla Y oramos por usted Y participa de la cena Mira hermano Eran pastores Y esposas de pastores Todos Y estuvimos como tres horas Para poder ministrar La cena De tanta gente Que pasó al frente A confesar las cosas malas Que estaban en su vida Y hay mujeres allí Que pasaron Esposas de pastores Hermano Yo aborrezco ese pastor Dijo esto y esto Y yo no lo puedo ver Venga acá pastor Perdóneme Y dije hermano Se acabó Ya se acabó Jodí eso lo vamos ahí Y oran el grupo del otro Y participe de la cena Para que se fortalezca Más espiritualmente Y otro pastor Esto hermano Yo no quiero Cuenta con ese pastor Y abrazarse los dos Ahí a lanzar en el espíritu Abrazados los dos Alábalo Que el señor le llama Y pasó uno Y dijo Yo estoy en adulterio Soy un fornicario Me está oyendo El jefe del concilio Que está ahí Pero yo que mejor Quiero que me oiga él Porque Dios lo sabe Para que se lo voy a ocultar a él Si Dios lo sabe Yo quiero tirarme aquí Y que Dios me ayude Y me perdone Y todo el mundo Caima a gritar por él Todo el mundo El que confiesa sus pecados Dios lo perdona Si se arrepiente Y lo levanta Hermano Lo levanta A David Del pecado más asqueroso Que hay en la Biblia Lo levantó Y lo dejó como rey Siempre vino Sosotito Le llevó el hijo Le llevó el hijo Pero lo dejó como rey Allí mismo La justicia de Dios No era de los hombres Hermano Aquí caigan en el pecado Y lo quieren entregar vivo Le dan un puntapié Y ya Se supone que eso no sirva Más nada Mentira del diablo Que si se quiere levantar Se levanta Porque Dios levanta Que se arrepiente Y se va Y lo puede levantar Con más poder que nunca Porque Dios es Dios Dios hace lo que quiere No condena a nadie Ni juzgue a nadie Ni condena a nadie Jesús lo dijo No juzguéis No condenéis Para no ser juzgados Ni condenados Hermano Eso se hace aquí en Puerto Rico Hoy en día Hasta públicamente Por las emisoras de diablo Es un lazo terrible Sobre el que lo hace Porque Jesús dijo No juzguéis Ni condenéis Porque Con la vara que medimos Somos medidos Lo van a medir Con juicio y condenación Usted también Soportados los unos a los otros Perdonados los unos a los otros Eso fue lo que Jesús enseñó No es que se metan leña Los unos a otros Es que nos perdonemos Y nos amemos Y nos soportemos Y nos soportemos a los otros ¿Cuántos son cristianos todavía? Levante la marica Yo soy cristiano Ayúdame Perdóname toda falla Ayúdame Dame fuerza para vivir tu palabra Yo quiero vivir tu palabra Ayúdame Ayúdame Dame fuerza para eso Que sin ti no puedo Gloria a Dios Ese es un punto De vida o muerte En ese patrón de oración El número siete El último Y no me dejes caer en tentaciones Líbrame del mal Y aquí hay un punto interesante Que vamos a añadir Fíjense que eso es claro y sencillo No me dejes caer en tentaciones Líbrame del mal Por eso le llaman El maligno El diablo Porque es el autor De todos los mal Líbrame del diablo Es una palabra sencilla No me dejes caer en tentaciones Líbrame del diablo Y fíjense como Jesús dijo El pan nuestro De cada día Nos lo oye Que sí que hoy Tiene que cobrar usted eso Pero no lo hará Ahora no Ya pasó ¿Cuánto del día? Ni a la noche Antes de acostarse Por eso que la Biblia dice Que los que le buscan De madrugada Le encuentran No se le vaya el gozo A nadie ahora Sonríense Jesús era el madrugador Más grande Que jamás ha existido Cuando aún era muy de noche Estaba arriba En el monte Orán Hoy en día Hay más vagos En el pueblo de Dios Que el pelo Tenemos las cabezas Porque estamos aquí Al lado de lo que él le ama Que pone el despertador A las seis Cuando le baja El asuntito Dice Ay estoy tan cansado Pues dé un salto Y levántese cansado Y reprenda el cansancio Y reprenda el diablo Y ese malante Que el reino de los cielos Hace fuerte Y los valientes Lo arrebatan Dice que el reino de los cielos Hay que arrebatarlo Es un regalo de Dios Pero hay que arrebatarlo Hay que quitárselo El diablo Te lo va a tratar De robar No hay mejor ladrón Que el diablo Ese es el único elogio Que yo le puedo echar No hay mejor ladrón Que tú diablito Que nosotros tenemos Más fuerza que él Tenemos el poder De Cristo total Hay que arrebatarle Al diablo todo Nos lo va a robar todo Si usted no le hace fuerza Hay los cielos Hace fuerte Hay fuerza Contra usted El diablo Pero por eso Hay que madrugar Y seguido De madrugadita No me dejes caer En tentaciones Hoy O dice el mañana Que mañana puede madrugar Al lado Lo que vive No me dejes caer En tentaciones Hoy Lígame del diablo Hoy No permita que yo te falle Nada Hoy No lo permita Tú sabes que yo soy flaco Soy débil Soy incapaz Soy insuficiente Pero no lo permita No lo permita Ayúdame Dame un alma hoy Dame veinte almas hoy Conforma su fe Y su capacidad Dame mil almas hoy Pida Y hay días que le pedió Al señor cinco mil almas No me las ha dado Pero me ha dado Una buena cantidad Al lado Y el día que le pedimos una Todo varía Depende de la situación Y cuantas cosas Pero pida De madrugada En la oración Más poverosa Porque usted está preparando Un día Para la victoria Un día Que va a ser atacado Por el diablo Tentado por el diablo Insultado a lo mejor Por su prójimo Su vecino Su amigo Malinterpretado Por un hermano Todo eso tiene usted Que de madrugada Ponerlo en el altar De Dios Y decirle Nada de esto Puede prosperar Contra mí Ninguna arma Forjada Contra nosotros Puede prosperar Pero si usted Se descuida De la oración Que parte la cara El diablo Sonríate Que el Señor le ama Le va a dar en las narices Satanás No, no Dele en las narices Usted a él Sáquese puño grande De Jesucristo Y métale al diablo Con todo lo que harían No con el suyo Con el de Jesús Que se cae Alá De lo que le ama Se cae De madrugadita No me dejes caer En tentaciones Líbame del mal Por eso es que Tan decisivo Mira, Proverbios Capítulo 8 Verso 17 Habla de la oración De madrugada Pero eso no es lo único No tenemos un estudio Sobre madrugar A orar Con todos los puntos Bíblicos Que son Una gran cantidad Hay que madrugar A orar Bendito sea el Señor Hay que asegurar Un día de victoria Tempranito Aunque el día comience Después que anochece Para allá Ya pasó No es mañana Es hoy La batalla La batalla es hoy 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 Mañana viene Su propia lucha Y su propia guerra Pero Cristo nos da la victoria También Si vivimos la palabra Hermanos Somos más que vencedores Hay pobres Jesucristo Es decir Que el Padre Nuestro No es para recitarlo Tiene siete puntos Claves de oración Que son una base De la oración suya Para que usted Ten victoria Son un patrón De la oración Que tiene que moverlo usted Para que usted Tenga victoria Acuérdese Que los primeros dos puntos Son Hacia Dios En el nombre de Jesús Y en alabanza Y los otros cinco puntos Usted va a pedir Cosas que Dios Sabe que las necesitamos Para vencer Y según las pide Alaba Y según las proclama Alaba Y según el Espíritu Dios le da más sabiduría Que añade Añade esto Añade lo otro Ahí bajo esa base De oración Que nos dio el Señor Esto no es rezar Esto es orar Orar Como usted habla Con su propio intelecto Pero dirigido por la Biblia Alaba lo que él vive Dirigido por esta lámpara Que nos indica Cómo es el camino Ahí que está la victoria ¿Cuánto es la lada? Vamos a estar de pie Alaba lo que le da más Que están en las casas Oren con nosotros En las casas Que los que están en las casas No están aquí Pero están Están en el Espíritu también Están en el cuerpo también Somos un cuerpo Estemos aquí en el templo O estemos ya en las casas Aquí un grupo hermoso Precioso de hermanos Abajo y arriba De este templo Precioso Pero en las casas Hay muchos hermanitos Están orando con nosotros Allá Y proclamando con nosotros La victoria del Señor Vamos a levantar Las manos al cielo Y cada hermano Ore Ore Conforme a la enseñanza Que hemos traído Pidiendo a Dios Lo que usted cree prudente Que Dios tiene que añadirle Pidiéndole perdón a Dios Porque aquí hay cosas Que usted cree que amerita Que usted le pida perdón Y si está enojado Con un hermanito Señor Voy a buscarlo Ya mismo Para abrazarle Y reconciliarme con él Porque hermano Eso es Eso es Un golpe mortal Ven Padre mío Yo clamo a ti Padre Y bendigo y alabo Tu nombre Mira los hermanos Que han oído Esta palabra Tus siervos Que han estado aquí conmigo Ayudándonos en esta batalla Ayudándonos en esta batalla de fe Bendice cada uno Tus siervos Que están aquí Cólmalos de tu bendición Dale cada día más de arriba Ponlos en el centro De tu perfecta voluntad Ponlos en el centro De tu perfecta voluntad Ayúdanos Padre Ayúdanos Tu sabes que somos indignos Incapaces Insuficientes Pero tu Sabes que dependemos de ti Ayúdanos 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 Límpialos Y santificanos más Límpialos Santificanos Que haya más Espiritual mi cuerpo Seamos encontrados Irreprehensibles Para tu venida En el nombre de Dios Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Santificanos más que llevemos más bruto que tú seas glorificado concertamos a tus hijos aquí nos concertamos a tus hijos aquí nos ponemos de acuerdo a tus hijos reclamando la bendición tuya reclamando tu bendición reclamando tu misericordia para nosotros perdónanos toda falta la mínima falta que a un inconsciente hayamos cometido perdónanos tu misericordia perdónanos a los que nos ofenden perdónanos a los que nos ofenden a los que nos insultan a los que nos difaman perdónanos que nosotros también nos hemos equivocado perdónanos ten compasión de ellos ten misericordia de ellos los amamos los amamos perdónanos nos permita que nosotros los vayamos a injuriar ni los vayamos a ofender ni los vayamos a ninguna forma Dios no va a criticar tus manos estamos en tus manos estamos ¡Ay, salva y ahora sí! ¡Poveroso Jesús! ¡Poveroso Jesús! en tus manos estamos Dios mío ayúdanos tus manos estamos Jesús venga a tu reino ven pronto Jesús ven pronto lo poco que falta lleva tu palabra toda criatura di a obreros a tu mies lo poco que falta aviva tu obra en medio de los tiempos vea avivamiento poderoso en cada iglesia en nuestras vidas personales avivamiento sobrenatural Dios mío tú voluntad en nuestras vidas nunca de que nosotros lo querramos siempre lo que tú quieres y danos pan de arriba hasta que sobreabunde pan pan de arriba pan de arriba que impacta salud a nuestros cuerpos físicos impacta salud a nuestra persona interior pan de arriba alimentos de lo alto Dios mío bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre no dejes caer en tentaciones líberos del mal líberos del mal líberos del diablo reprendemos todos los planes del diablo de nuestra vida atamos demonios poderes el diablo enviados contra nosotros trampas el diablo las rompemos en el nombre de Jesús concertamos a estos hijos atamos con cadena demonios legiones de demonios enviados contra nosotros atamos 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 fuera fuera en el nombre de Jesús fuera nuestra vida fuera de las iglesias del Señor Cristo Redentor Internacional TV glorificando el nombre del Señor en las naciones desde San José, Costa Rica perdón, bendito sea tu nombre